Foto, el debate Adela Noriega fue una de las actrices más queridas de México. Sin embargo, ya tiene una década alejada de las televisoras y los medios de comunicación, por lo que se sabe muy poco de su vida. A pesar de ello, muchos de sus fans añoran poder verla de nuevo en las telenovelas. Lamentablemente, se ha dado a conocer una impactante noticia que ha sorprendido a toda la audiencia. Ahora han surgido rumores de la querida actriz está en tratamiento contra el cáncer. Foto, el debate en su programa de espectáculos, el periodista Juan José Origel, comentó que supuestamente Adela Noriega tuvo que viajar a Europa para su tratamiento contra el cáncer, aunque no especificó qué tipo de cáncer padecía la actriz. Sin embargo, Alejandro Shaw, desmintió que Adela Noriega sufriera dicha enfermedad, pues una fuente cercana anegó tales rumores. De igual manera, aseguró que ni Adela Noriega ni su hermana manejan algún tipo de redes sociales como se ha dicho en algunos medios del espectáculo. La noticia de que Adela Noriega tiene la enfermedad trascendió a través de YouTube y otras redes sociales, hasta ahora no hay ninguna declaración oficial al respecto. Sin embargo, los rumores han desatado controversia, pues recordemos que la madre de Adela Noriega falleció a causa de esta terrible enfermedad. Adela Noriega, cáncer, enfermedad, redes sociales, Juan José Origel, tratamiento contra el cáncer.